¡Hola! Soy una Among Us y voy a tocar este huevo. ¡Y tengo un puppet! Ahora con este huevo, tengo un diamante. Y con este huevo, ¡una bomba! ¡Corre! ¡Me encantan estas bolas! ¡Una, dos, tres! ¡Y todas brillan! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Me va a aplastar! ¡Oh, soy el Among Us Ninja! Y quiero un poco de sandía. Oye, esto está como muy duro. ¡Has partido mi espada! ¡Así que muere! ¡Delicioso! ¡Soy una pequeña Among Us! ¿Qué te parece? ¡Vamos a jugar juntos, ¿sí? ¡Oye! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, qué calor! ¡Estoy sedienta! ¡Quiero un poco de esto! ¡Oye! ¡Ahora van a morir! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una calavera con dos rubíes! ¡Y van a ser míos! ¡Aquí va uno! ¡Y aquí va... ¡Ah! ¡Oye! ¡Este está atrascado! ¡Es una trampa! ¡Corre! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Yo soy el Among Us Presley! ¡Ja, ja! ¿Qué te parece? ¡Ja! ¡Y ja! ¡Vamos! ¡Baila conmigo, nena! ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja! Creo que este es un atrasco... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, pequeñas nueces! Aquí está su ardilla, me las voy a comer Pero están muy duras, tengo una idea Las vamos a aplastar, vamos amigo Aplástalas, sí, aplástalas Oh, pero que otro tan bonito Vaya, está saliendo mucho humo Vamos Oye, vamos, ahora vas a morir Sí, destruyelo Hola, ¿cómo estás? Soy un Among Us Wow, y me gusta jugar baloncesto Wow, qué bien Ahora vamos a jugar una vez más ¿Y alguien va a morir? ¿Quién será? Hola, soy el Among Us bailarín ¿Te gusta? ¿Y esto por qué no suena? Si no vas a sonar, pues entonces muere Oh, qué linda eres ¿Cómo te llamas, preciosa? ¡Eres la impostora! ¡No hay que mamá! Hola, pequeño ¿Te encanta este sonido? Soy el Among Us Fashion Oye ¡No, detente! ¡Son mis copas! ¡Idiota! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!